Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Heliotropo. Un saludo, como siempre, muy cordial, de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Buin y de Isabel Baeza, que les habla. Hoy un programa dedicado a un cantautor, un cantautor además que nos acompaña, tenemos la suerte de que esté aquí, Javier Muguruza. Javier Muguruza tiene una trayectoria profesional muy larga. Bueno, lo primero es decir bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Como digo, esta trayectoria es de 20 años. 20 años son muchos años y ha habido muchos trabajos a lo largo de este periodo. Además, trabajos diferentes. ¿Cómo empiezas a cantar? Te iba a decir que yo en realidad llevo 20 años en la canción de autor, pero llevo muchos más en la música. Y precisamente lo que me costó mucho, ahora ya sí que me ciño a lo que me has preguntado, fue lanzarme a cantar. Es como que no me acababa de ver y entonces entraría un poquito en esa tradición de los cantautores. No sé si se me ocurre en la línea anglófona gente como Cohen o en la francófona gente como Brassens, que empiezan ya en la treintena. Y esto es lo que me ocurrió. Yo creo que era un punto de inseguridad, ¿no? De no atreverme. Pues yo qué sé, cuando tuve el grupo de pop, de Mecanicien, en los años anteriores, yo encargaba unas letras, escribía otras y ponía a una cantante. Esto me parece muy curioso. Es decir, que la música te ha acompañado hace más años y además ya eres músico. Lo que no te atrevías era a cantar. Porque componer, componías. Por ahí va la cosa, porque claro que componía. Yo me estreno, vamos a decir, en lo que sería la carrera más ya propia, profesional, con un disco infantil para niños. Yo siempre he tenido esa inquietud. Estudié pedagogía. Siempre he tenido ese tema, ¿no? Con el niño que fui yo y con el resto de niños. Luego tuve hijos, etc. Entonces, me estreno con un disco infantil, también en la literatura. Empecé, dicho sea de paso, escribiendo literatura infantil. Y luego creo este grupo que te estaba comentando. Pero me sigue costando ya hasta que llega el momento, hace 20 años, que digo, a ver, lo mejor es que estas canciones las digas tú como las quieres decir tú. Y Javier Moguruzan la dice así. Javier Moguruzan la dice. Egin tzara, aspaldia tzian, utzia zen uan, sentimen hori, zugan bilatzian, sentimen hori, zugan bilatzian. Javier Moguruzan la dice. Javier Moguruzan la dice. Pero canta principalmente en euskera. Y este trabajo está todo en euskera. Él escribe sus canciones porque, como nos ha dicho también, se dedica a la literatura. Y la poesía está clarísima. Además, es que la sientes cuando escuchas la música. Y cuando oyes, aunque no conozcas la letra o no la entiendas. En mi trayectoria de estos 20 años, la verdad es que hay textos propios y hay textos de un equipo, ya lo llamarían así, de esta forma, un equipo de escritores que son además amigos y con los que tengo una relación de complicidad y una relación de una cierta sintonía a la hora de plantear las cosas, de plantear los temas que se tocan en las canciones. Entonces, esto es que se ha creado ya una dinámica en la que apenas tienes que decir nada, simplemente es hablar, en este caso, por ejemplo, Iñaki Irazus describe un texto precioso sobre el miedo, aplica a una persona que está durmiendo tranquilamente y de repente se despierta sorprendida por un miedo que le choca, porque es una persona ya de una cierta edad y dice, esto es casi ridículo, ¿cómo estoy sintiendo yo este miedo? A mí me parece que Iñaki, dicho sea de paso, es un artista de esta poesía cercana a lo cotidiano, a lo más del día a día, que muchas veces decimos, ah, es aburrido, es rutinario, pero no. Cuando dormimos todo es irracional, pero cuando no despertamos, como también nos dice esta canción, además con un ritmo diferente que también nos va a sorprender, ya somos muchísimo más racionales. La culpa es toda mi, ah, herrua nirea da. Baiz badakit, tadamunaiz, nire aukeren gainetik, janditxot egonak, egutegian sartzen diren orduak, baino geio, erredikot. Nire aukeren gainetik, edan dikot gauak, itxasuan sartzen den eurila, baino geio, isuridot. Onartzen dud, damunaiz, hainbeste bizizanas. Onartzen dud, damunaiz, hainbeste bizizanas. Ese saxo, este comienzo de tango, esa segunda voz, pero que también es muy importante y le da alma a la canción. Cuéntame un poco de esta canción. Es que, ya que te refieres a esa voz y a ese saxo, aprovecho para decir que, por supuesto, está el piano de Miquel Azpiroz, que vertebra todo el disco y es un piano muy delicado, que cuida mucho los silencios, muy sutil. Y luego está esta cantante extraordinaria también, que es Mireia Otserin-Jauregui. El saxofonista, en realidad, vamos a decir que tiene unas apariciones más puntuales. Gorka Benítez está considerado en este momento, bueno, no sé ya la Asociación de Músicos de España, ¿cuántas veces le ha dado el premio al Mejor Músico? Es un saxofonista de fábula y tenía, además, un día estupendo. Él lo decía al salir allí del Auditorio de Tarragona, donde grabamos los pianos. Decía, hoy he estado especialmente inspirado, he estado muy contento con su trabajo. Esto, cuando un músico lo siente, es muy significativo, es buena señal. Y, además, es que se plasma en el trabajo. Hablábamos que queríamos sorprender primero, pero ahora que ya se supone que hemos sorprendido. Bueno, la euskera es un idioma difícil para cantar y para componer, quizá también para escuchar, no por nada, sino porque estamos menos acostumbrados y también los oídos los acostumbramos. Nos hemos acostumbrado, aunque no entendamos nada, a escuchar inglés o en francés, pero nos es más difícil, quizá. No en este trabajo, hablo en general. Sí, sí, sí. Puedo hablar desde mi experiencia, que, además, es lo que más me importa desde hace unos años, que cada uno hable de su experiencia propia. Trabajamos mucho fuera del País Vasco. Trabajamos tanto fuera del País Vasco como en el propio País Vasco, desde hace años. Y te puedo decir que, por un lado, la gente se sorprende. Dicen que le suena como muy suave. Tenían un prejuicio. Bueno, seguramente ha ayudado por esas Ks, por esos sonidos un poco duros. Y luego resulta que le sorprende, le suena muy dulce. Esto es lo que yo recibo, lo que me van transmitiendo el público. Luego, por otra parte, intento acercar, por lo menos la idea central de la canción, intento comentarla al público cuando trabajamos fuera del País Vasco, ya sea en castellano, ya sea en francés, ahora que hemos estado, por ejemplo, en Francia y en Estados Unidos hemos presentado el disco, en inglés, con esos recursos que tengo, limitados, pero por lo menos que haya ese acercamiento. Porque, efectivamente, has estado en el pasado mes en la sala Galileo Galilei, también has estado en Burdeos, o sea, vas girando. Sí, sí, la verdad es que esto requiere, pienso, no sé si está mal decirlo, de una cierta calidad que creo que ofrecemos, y, desde luego, de una voluntad de trabajo, de incidir, de seguir, de ahí hay que estar muy, muy, muy encima para conseguir, en una lengua minorizada, como es el euskera, poder salir. ¡Gracias! Eres bidez arreko, kalekanto ian, argía dago, betiko tabernan, erriko agurea, biltzen diran, le poraino dago, hilón abarrian, Iru atxo iru egoten dira, irrigo suan mostanore atzira. Iru atxo iru, iruezpa, eta piano aiotzen baki azarrenak. Iru atxasuna eta baietan. y además te evoca un poco eso, esa sensación de que quieres empezar a danzar. Pretende ser precisamente una canción que tiene mucho de evocador porque habla de una vieja taberna en la que hay tres ancianas, son hermanas. Esto me hace mucha gracia además porque teníamos en Irún, en mi ciudad, una taberna muy similar. La gente a veces hacía cálculos de cuánto sumarían entre las tres. Y eran tres hermanas muy sonrientes, habitualmente, no siempre. Y en este caso yo creo que hay muchos temas que está tocando una vez más Iñakirazu, está hablando de la soledad, de esos lugareños que van al atardecer a tomarse un vino, un poco a cambio de la sonrisa de ellas. Y a la vez aparece ese factor de ir a Chagarrak, les llaman las membrillo, hay un poquito una cierta maldad ahí, ¿no? Como ironía también. Otra canción, Jessica, cuéntame un poco. Un poco triste quizá. Nos cuenta Lourdes Oñederra, que es una gran escritora vasca. Nos cuenta... Es un texto muy narrativo, muy gráfico también. Vas viendo lo que va ocurriendo, ¿no? Cómo esta mujer inmigrante, acompañada de un empresario de aquí, pues se acerca a la zona industrial. Y hay un momento en que hay un gesto muy significativo. Y es que la mano derecha de él está en la rodilla de la chica. Entonces, bueno, poco a poco va desarrollando esa idea, hasta que al final él le dice, bueno, a ver si ya nos pagan aquí, sabes que son tiempos difíciles en lo económico y tal, pero no te preocupes. Si nos arreglamos bien, siempre necesitaré una secretaria. Es un texto que a mí se me hace un poco duro, pero, bueno, me gusta la canción. Es un texto duro, pero es una realidad que ha sido y desgraciadamente sigue siendo. Jessica. Txamarra laia, beroa, bainoareago. Es triste, Javier, pero por otra parte es una denuncia que está ahí, de un hecho también que está ahí. Sin ninguna duda. Y además la sugerencia fue esa, ¿no? Como comentaba, fue decirles a los colaboradores habituales, a esta especie de equipo, decirles, bueno, vamos a seguir en el registro habitual, registro de lo intimista, de lo que ocurre en nuestro interior, esa parte oculta del iceberg tan importante que tanto condiciona, pero lo social, me interesa mucho que aparezca. Lo social también, de una forma siempre sugerente, pero que aparezca, porque estamos viviendo un momento duro. Javier, has hablado del piano, del saxofón y del aire intimista que tiene este disco. ¿Puedes hablarnos un poquito más de la música del disco? Sí, procuro que tenga mucho que ver conmigo mismo, ¿no? Ese ambiente musical. El ambiente de los textos también, procuro que tenga mucho que ver conmigo mismo. Se trata de que esta presión no influya demasiado, porque yo tengo que ofrecer sosiego, ¿no? Entre otras cosas, para mí es muy importante que mi propuesta sosiegue a la gente. Hace poco me decía alguien que lo había escuchado el disco y es como un bálsamo, me tranquiliza. Entonces, esto a mí me gusta mucho y creo que los músicos, el aspecto musical, contribuye sin duda a este ambiente, ¿no? Javier, vamos a acabar con una canción tropo solo que tiene un texto maravilloso de Bernardo Achaga y que nos habla de un hombre solo ante su problema, el peso y su amor a la comida. Muchísimas gracias, Javier Muguruza. A ti, un placer a vosotras. Javier Muguruza. Javier Muguruza. Javier Muguruza. Javier Muguruza. Javier Muguruza. Javier Muguruza. de un kilobaño que yo.